qué onda amigos estamos en un episodio más de diablo 3 repair of soul y ahora vamos a hablar de las esquirlias sangrientas bueno para los que no lo saben y los que no han querido hablar con ellos por lo que nos comenta tira él dice que todavía no saben para qué son pero sin embargo cada la si no más recuerdo cómo se llama es la persona con la que podemos comerciar y es tan fácil localizarla en el mini mapa con este icono que parece fueguito pero pues es realmente una esquirlia y el máximo de esquirlias que podemos obtener en las misiones son 500 y una vez que tengamos las 500 vamos a hablar con cada la y esto es muy parecido a como era en diablo 2 que es un te van a dar un arma ahora sí que misteriosa una arma random que puede ser tanto buena o como basura como lo decía al orat y ahora sí que va a depender mucho de la suerte ahorita yo estoy en tormento 6 para ver si vale la pena venir hasta acá y lo que le voy a pedir yo creo que va a ser un arma puesto que esta es la que tengo y no me gusta y vamos a ver cuánto cuesta cada una por ejemplo una arma misteriosa y cuesta alrededor de 15 esquirlias de dos manos también 15 al 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 java misteriosa 5 orbe y mojo 5 también cuenta con armaduras como pueden ser yelmos guantes botas coraza hombreras cinturones pantalones brazales y escudos y finalmente baratijas que son amuletos y anillos a lo mejor tal vez lo que más valga la pena serían los anillos pero vamos a ver a mí qué es lo que me sale yo por lo regular me gasto todos mis esquirlias viendo las armas y si como dice ella me va a servir como pisa papeles y una vez que ya lo tenga las voy revisando una por una para ver cuál es la que me conviene es de una mano esta es está muy bonita pero no tiene este destreza quiero una de arriba de 2000 esta puede ser no con 600 yo quiero de inteligencia es muy es tan difícil pedir si verdad jaja pero pues ninguna de estas me sirve preparo y vendo esto que la verdad no me gustó he escuchado que a veces les puede salir un objeto legendario con cada la así es que ahora sí que va a depender de la suerte yo aquí no tengo suficiente para comprar eso y aquí pueden ver me salió azul entonces a la probabilidad de que me salga algo legendario y es un poco difícil pero esperamos que a ustedes les vaya muchísimo mejor que a mí y bueno ya me cabe todas mis esquirlias pero les recuerdo son el máximo son 500 esquirlias sangrientas y son obtener lo bueno las podemos obtener haciendo las misiones comunes en el mapa de nivel aventura y como pueden ver hay algunos actos que tienen bonificación que quiere decir que nos va a dar el doble de esquirlias sangrientas e inclusive cuando hacemos una que otra misión nos dan este a veces esquirlias pero es muy raro y que otra que otra claro claro otra forma de obtener esquirlias sangrientas es cuando hacemos todas las misiones en los alijos horádricos también podemos encontrar esferas pétreas fragmentos de espera pétrea para crear él y la fisura nefale y también esquirlias sangrientas y dentro de la fisura nefale al derrotar al boss final y también nos va a dejar esquirlias sangrientas una buena cantidad de esquirlias y de mi parte fue todo espero que les vaya muchísimo mejor que a mí comentenme su experiencia con cada la si les ha visto la cara como a mí o si ustedes les ha ido mejor yo despido de esperándolos ver en otro episodio más de diablo 3 josh out